Eso, y a insistir, lo más interesante de esta conversación es que usted nos pone en conocimiento todo esto acerca de lo que se está haciendo tanto con la administración saliente de Salomón Sanabria, que Salomón Sanabria conoce mucho el sector de la salud y el modo en que opera todo el sistema y que ya, y que ya César Augusto Ortiz esté conociendo el asunto y que el hombre esté enterado y que de tal manera que cuando él llegue, yo no sabía eso. No, yo no sé, Sofía, hay un empalme que se está haciendo. Yo tengo que decirlo, afortunadamente para nosotros, hablo por quienes pasamos vigencia, este empalme o este cambio de administración se ha hecho de la mejor manera. Las dos cabezas, nuestros dos líderes, los dos gobernadores, tanto el saliente como el entrante, nos han mostrado a nosotros, yo creo que nos han dejado una muestra de humildad primero y dos, que pues cuando uno trabaja con un mismo propósito, yo creo que las diferencias políticas pasan a un segundo plano. Bueno, hemos estado trabajando. Perdón, mire, perdón que los quienes nos siguen, mire, esa es la toma que a mí me gusta, donde se muestre esa área tan grande que se va a ocupar, mire ese parqueadero ahí. Ese es el parqueadero actual de la institución, este predio como les decía, pues ya está dentro de los arquitectos. ¿Está grande como el otro? Un poquito más grande. ¿Es más grande? Un poquito, no, no, es mucho, pero si es un poquito más grande. Eso es propio, ¿no? Sí, eso es propio. Lo que pasa es que el terreno es mucho más grande porque hacia este lado, donde está esa área arbolizada, también es de la institución, entonces por eso les decía que era un poquito más grande. Pero lo que se planea construir, o donde se planea construir, perdón, es el área específica, lo que está encerrado, que ustedes pueden ver, está ahí ubicado como parqueadero. Esa es la zona donde se planea construir. Pues mire Rubén, va para avanzar en otros temas con Arled y El Barado.